Será nostalgia provinciana mi razón de silencios Será vertiente por sagrada la verdad de mi pueblo Será lo dicho sobre el trazo de un mural con sus muertos Llegaré al gris luz como el sol del ocaso Será tu rostro bajo el agua Será lágrima, crisantemo Será tu limo una trama del telar que hace nubes Será la copla o agua aliada El portal del que sube Llegaré al glis luz como el sol del ocaso Llegaré al glis luz como el sol del ocaso